Gracias. ¿La pinta? ¿No te entiendes? No, 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 no. ¿No te interesa? ¿Y si lo pinta? Lo mismo, otra vez. Corre por allá. Aquí. Corre por allá. Sigue, sigue por allá. Sigue por allá. Sigue, sigue por allá. Sigue por allá. Sigue por allá. ¿A quién pillan? A ellos. ¿De acuerdo? ¿A luz? ¿Vale? ¿Pasa un grupo de gente? ¿De acuerdo? ¿Cuál va? ¿El Silucina cambia el rol? Cambia el rol y se tiene que esperar un poco a ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? ¿Se le agrega a Antonio y guía a la estructura de la Silucina? ¿No a quién pilló? ¿No a quién pilló? Tú lo pillas. Antonio lo pida a él. ¿Suscríbete al lado. ¿No a quién pilló? ¿Entonces ahí? ¿És? ¿És? ¿Esta saludo. ¿És? ¿Esta saludo. ¿Esta saludo. ¿Vale? ¿Esta saludo. ¿Esta saludo. ¿No? ¿Esta saludo. ¿Esta saludo. ¿Esta saludo. ¿Esta saludo. A preparar una pequeña pared, una pequeña pared No va a ver que este se va a limitar, así que con tu trabaja Y que no se ha hecho la pared El pilar es el cobre y tú tienes que ver Si ha hecho cosas, como hay, no, ya, ¿entiendes? Porque la cartón de tu tequila Ya, nosotros vamos a empezar ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay!